Ya estamos otra vez al aire con Verito, Verónica y el baúl de Verónica. Y bueno, pues otra vez, otra vez, pero continuamos con este tema para ayudarles y darles algunos consejos cómo evitar que se filtren en las redes sociales de nuestros hijos, de sus hijos, de nuestros pequeños, gente que no queremos que esté por ahí, como son los tratantes de menores, como son los pederastas, como son la gente que abusa, aunque sea cibernéticamente, sexualmente, incluso pueden ser compañeros de escuela, esto es delicado, la verdad. El bullying puede ser durísimo, el bullying puede ser terrible, pero hay manera de darnos cuenta, ya existe, ya está y no lo podemos evitar, lo que sucede afuera es muy complicado que lo podamos evitar, pero lo que sucede adentro, pues sí podemos hacer algunos cambios y estábamos hablando de eso, Verónica. Sí, tampoco te digo que vivas en alarma total, ¿no? Ay, no, pues así no se puede vivir. No, 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 digo, también le tienes que dar cierta privacidad a tu hijo, ¿no? O de las cosas que hace. Tienes que ir paralelo a él, ¿no? Estar cerca y dependiendo su edad, pues ir soltando esa privacidad, ¿no? Si es más chiquito, pues estás más cerca, pero obviamente si está en secundaria, si está en cambios hormonales, si está, hay edades en donde quiere su privacidad, es parte de querer estar solos, lo requieren, lo necesitan, pues no puedes estar, a ver, vas a prender la computadora, aquí me quedo contigo. Ah, no, 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 pero por ejemplo, lo que les decía del mail, este, donde llega, puedes poner, elegir qué notificaciones quieres que te lleguen, entonces que te lleguen nada más las solicitudes de amistad, entonces tú puedes ver en tu mail al que ligaste el Facebook de tu hijo, puedes ver quién le está solicitando la amistad y le dices no. Ok. A esta persona no la puede aceptar porque ni la conocemos, ni sabemos quién es, o aunque sea un chavito, este chavito de dónde. Pero aquí, Vero, todavía tú estás ejerciendo de alguna forma el control, donde me da un poco ya de más temor, es donde ya el hijo, elige, ¿no? Claro. Que por alguna razón, pues, pues te dejaste abierta la computadora o se filtró, o ya está más grande, o ya le diste más confianza, ahí es donde, porque si a adultos les pasa, pues con mayor razón, a gente que tiene menos experiencia y que sobre todo hay una edad en la que no solo no tenemos suficiente experiencia, creemos que tenemos suficiente experiencia, que es todavía más terrible, ni la tienes y crees que la tienes toda, crees que te la sabes todas. Y en esta época, mira, antes solo eran llamadas telefónicas, pero ahorita sí está un poquito más complicado, si, por ejemplo, ya se filtró, ya es su amigo, ya está ahí instalado y hasta me cae muy bien porque está bien guapo, ¿no? Bueno, pues así como en el programa que explicamos cómo hablarle de sexo a los niños, de la misma forma tú puedes empoderar a tu hijo para saber decir que no y mandar a la fregada y bloquear a alguien. Hay señales que te hagan sentir incómodo con sus preguntas, con lo que le pida que haga. Exactamente, puedes buscar también en YouTube, hay muchos videos, dejen de que ya hizo documentales o videos. Podríamos regalarles algo, pero porque como hay mucho, también hay mucho que no funciona, a mí me gustaría, si me puedes subir a nuestras redes sociales, algo de lo que creas que les viene bien a la gente que nos está escuchando en este momento, para que lo vean y lo podamos compartir, de esto que dices, con documentales donde, bueno, mira, esto lo podemos hacer. Yo vi, por ejemplo, uno que me encantó y era con chavitas de 15, 16 años, en donde los papás, a través de una fundación o asociación que están protegiendo a los chicos, se hacen pasar por un amigo y hacen toda la faramalla en donde son el amigo y la chavita está muy emocionada porque lo quiere ver. Y bueno, llegan al punto en donde ella efectivamente concreta la cita y esta cita sucede algo muy curioso, en una de ellas el chavo le manda un mensaje en donde le dice, no voy a ir yo, va a ir mi hermano mayor, pero en los mensajes anteriores habían tenido contacto, incluso conocía a su perro, a su mascota. Ella espera en X lugar, un parque, no sé dónde. Una banca, una banca al hermano mayor y se va con él, pensando que es el hermano mayor y como ve el perro, que además es el perro que obviamente apareció en los mensajes y qué bonito perrito y le hace carandoñas. Si tú ves alrededor, vaya, si yo veo que esa chica se levanta, se va con el chico, saluda al perro, en la vida me voy a imaginar que ella no está yendo por propia voluntad y se está dirigiendo a que minutos después sea sujeta de un abuso sexual. Esa es la parte súper peligrosa. Entonces, eso es una. Y otra, los papás que hicieron, bueno, esa es una en la que les comento, la otra eran los papás en donde engañan a los papás, pero las chicas, porque este solo se lo hacen a las niñas, engañan a los papás, la, 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 oye, mis papás van a salir, todo esto por las redes sociales, ¿eh? Y... Ah, claro, ya también sé cuál es. No sé si viste ese documental, está buenísimo, a ver si lo podemos linkear para ustedes para que los vean. El caso es que la chica aparentemente engaña a los papás, se sale, se sube al coche del fulano o el amigo que contactó en las redes sociales y los papás están en la parte de atrás del coche y le pegan el susto de su vida a la niña, ¿no? Porque le dicen, ¿cómo es posible que te subas al auto de un desconocido? Vaya, fingen como una, los primeros, no sé, 30 segundos como si fuese un secuestro, como si fuera un algo que, de que ella ya no puede zafarse. Me parece un poco violenta la forma en como llegan a la hija para hacerle conciencia de lo peligroso, pero parece que es la única forma, porque a esa edad, si le estás diciendo, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas. A esa edad te crees inmortal. Pero con minifabla la chavita iba con la boca pintada y todo, y ándale, se sube al coche y por la parte de atrás del coche la agarran y empieza a gritar y los papás le dicen, somos nosotros, ¿por qué te subes a un coche de un desconocido? Bueno, o sea, a mí se me erizó la piel y eso no sucede una ni dos veces, ¿eh? Sucede a cada rato. Así que existe este abuso que se puede llevar hasta ese punto, pero dentro de las redes sin, vamos a decir, sin tener contacto físico, también se puede dar. Claro, y bueno, puedes buscar todo este tipo de videos y verlos con tus hijos para que les muestres hasta dónde puede llegar y no nada más de documentos, de videos o de experimentos, de cosas reales, o sea, de chavas que ya les sucedió o que están desaparecidas por el, este se llama el rooming. Todo esto que estás diciendo a través, por ejemplo, del Facebook se llama el rooming. Y es contactar a la chavita, llevártela, este, obviamente hacerle daño, a veces las secuestran, se las llevan, o sea, es un tema real. A veces no aparecen, a veces no aparecen. Exacto. Y todo puede empezar por una plática muy ligerita y por un like y por una conversación. Ah, y también puedes ponerle límite a tu hijo de que, bueno, que vas a tener Facebook, me vas a tener a mí de amigo, no me vas a bloquear, y tú puedes monitorear las fotos que suben, porque luego hay chavitas que hay inocentonas, se van con sus amigas, no sé, están en la playa o hacen porras y suben así en los, las fotos en, en ropa muy chiquita, o sea, enseñarles que esas imágenes se pueden manipular para una, para ponerlas en una página pornográfica. Les ponen sus caritas en otro lado, sí, hombre, suceden tantas cosas, miren, uno que ya tiene más años, de pronto te sigue sorprendiendo de la cantidad de cosas que suceden, hay que estar muy a las vivas. Algunas señales, como frasecitas de eso que hablábamos para los más pequeños. Ah, por ejemplo, que estábamos platicando, ¿no? Oye, tienes algún lunar, este, tienes algún tatuaje. Tienes algún tatuaje cerca del ombligo, ya iba la boba y le quiere enseñar la boba. O dónde te gustaría, dónde te gustaría hacerte el tatuaje, ¿no? Este, no sé. O se ve que tienes muy bonito cuerpo, a ver, enséñame. Y que tú te sientas intimidada, mira, yo creo que también, y eso hay que, hay que decirlo, a ver, ¿no? ¿Qué me ibas a decir? Hay un experimento social, hay un experimento social, está en YouTube, donde un, obviamente un, alguien especializado puede hacer que un niño o un chavito se desnude en 10 minutos frente a una cámara, a través de la red. Entonces, este, lo pueden buscar así, este, experimento social. Ajá. Es impresionante. Entonces, ¿cómo? Puedes ponerle salud, salud. Puedes ver ese video con tu hijo para que tu hijo pueda ver las señales, las señales de lo que está pasando. Y un tip que les quiero dar antes de irnos. Rapidísimo. Siempre tener una palabra de alerta con tus hijos en su teléfono. O sea, si ya tienen teléfono. Claro. Un mensaje, una palabra clave, rapidísima, donde ellos te puedan decir que están en peligro. Sal, sol, este, pan. Fíjate que sí. Y eso aplica en todo. Yo, cuando estábamos chiquitas, ahorita me hiciste recordar una que nosotros en casa usábamos Blancanieves y los siete enanos. Y esa era una frase donde sabías que había algo que mamá estoy en problemas, ¿no? Exactamente. O papá estoy en problemas. Es Blancanieves y los siete enanos. Y era, ¿qué pasó? ¿No? ¿Qué sucede? Sí, también hay algo este para, para, voy a ser comercial, pero es un filtro muy bueno que les puede funcionar a la familia, el Norton Family, que eso sirve para bloquear todo este tipo de ataques. Está bien. En las redes. Pues para eso son, ¿no? O pueden buscar de otros. Otro filtro con otra marca, pero que tiene los misma, la misma finalidad. El caso es que ahorita que estabas comentando esto y que hablábamos de los lunares y los tatuajes y que te ves muy bonita, tiene que ver también con el autorrespeto y la seguridad que estemos infundiendo en los menores. Entre más seguro se sienta de sí mismo, entre más valorado se sienta en casa con la familia, menos necesidad va a tener de que lo acrediten o lo califiquen o le certifiquen su belleza o su valía afuera. Normalmente a los chicos y a las chicas que más les pasa son los chicos que se sienten más solitarios, los chicos que se sienten más incomprendidos. Más faltos de atención. Más faltos de atención. Y a veces puede ser por un exceso o por una falta. Exacto. No piensen que yo le doy todo, yo le doy todo. Eso también genera un vacío porque sienten que les dan todo pero no justo lo que necesitan. Hay que prestar atención. Una persona que se siente valorada difícilmente va a caer en las redes y en las trampas de alguien que te está adulando porque no lo necesitas. Y una persona que de verdad no se siente pero nada bonita, una chicha que se siente ignorada por la familia. Es la más vulnerable. Es la más vulnerable porque llega el monito que se disfrazó de guapo. Imagínense que sube una foto así tipo y dice, wow, este chavo guapísimo, yo le gusto, yo que soy la fea de la familia. No, con este me voy corriendo, pero en este momento me voy corriendo. Chicos, nos tenemos que ir, regresamos, nos despedimos, pero nos vamos a un corte. No se vayan, no se vayan. No se vayan, no se vayan, no se vayan. No se vayan, no se vayan, no se vayan, no se vayan.